Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de iPad Review. Una de las maneras para importar archivos puede ser a través del navegador que incluye Goodreader. Solo hay que buscar algún archivo, lo abrimos, esperamos a que se cargue y le damos al icono de descargar. Vamos para atrás y vemos que ya se nos está descargando el archivo. Cuando ha terminado pulsamos y nos lleva a la carpeta de descarga, se abre, vamos para atrás. Otra opción para importar archivos puede ser mediante la URL, escribimos la dirección, pulsamos OK y empieza a descargarse. Podemos parar la descarga en cualquier momento y la podemos borrar. Otra opción para importar puede ser a partir del navegador del iPad. Buscamos cualquier página que contenga un documento, la abrimos y una vez haya cargado pulsamos sobre abrir en y elegimos el Goodreader. Se nos abrirá la aplicación y aquí está el documento. Lo mismo podemos hacer si nos enviamos un documento por email. Otra manera muy útil de importar archivos es con los servidores, por ejemplo desde el Dropbox. Voy a aprovechar para descargar un zip que contenga carpetas de archivos, este por ejemplo, le damos, elegimos la ubicación, le damos a descargar y aquí está. Ahora simplemente le damos a descomprimir y ya tenemos la carpeta con nuestros archivos. Otra manera de importar archivos a nuestro iPad es vía Wi-Fi mediante este icono que veis aquí abajo. La aplicación te da las opciones para poder hacer la transferencia de archivos a través de dirección IP y por bonjour address. Yo lo voy a hacer por IP desde mi navegador. Abrimos el navegador, tecleamos HTTP, bueno yo la tengo aquí, es esta de aquí, le damos y en el momento que se abre podemos ver que en el iPad ha cambiado la conexión a establecida. Bueno pues si le damos a mis documentos, aquí me muestra todo lo que tengo en el iPad. Para importar algún archivo hasta nuestro iPad simplemente le damos a seleccionar archivo, buscamos el archivo, este de aquí, le damos a abrir y en el momento que le demos a upload va a empezar la transferencia y ya lo tenemos. Ya podéis ver que está aquí, ahora paramos la conexión y volvemos al iPad y ya podéis ver que tenemos aquí el archivo. Buscamos la aplicación en el iTunes, pulsamos en agregar y buscamos cualquier documento, este por ejemplo, le damos a abrir y ya está, aquí lo tenemos, no hace falta ni sincronizar. Bueno pues hasta aquí la review de Goodreader, espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Y si es así no os olvidéis de compartir el vídeo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.